Hola amiguitos de Claro, ¿cómo están? Les quiero contar algo, me acabo de comprar mi iPhone 14 Pro Max que mucho más que un celular para mí es una herramienta de trabajo, les voy a contar por qué. Me encantan muchas cosas de este equipo, el Always On Display, el Dynamic Island que me permite ver mis notificaciones, mis alertas, todo en un mismo lugar, la pantalla OLED de 6.7 pulgadas obviamente que dura 29 horas la batería según lo que dice el fabricante, que tiene 4 tipos de almacenamiento que son 128 GB, 256 GB, 512 GB, es el que me he comprado yo porque me iba a servir y un Tera, esta de aquí es la cámara que yo más utilizo en mi día a día, por lejos con esta cámara trabajo para Instagram, para Facebook, para TikTok, para YouTube incluso esta cámara se va a convertir automáticamente en mi cámara más usada viene con 3 cámaras, un lente ultra angular, un lente angular y un lente de Tera y la gran novedad es que ahora tienes 48 megapíxeles en el lente angular para poder grabar un contenido brutal además tienes estabilizador, eso quiere decir que cuando grabas tus videos así, andando no se van a sentir tan como los gringos dicen, shaky, no, vas a poder sentirlo bien la verdad que hay bastante diferencias con mi antiguo iPhone 11 Pro Max miren el tamaño de las cámaras nomás, ahí se van a dar cuenta este equipo tiene 3 veces mejor calidad en condiciones de poca luz que su antecesor, el iPhone 13 consejo, cuando grabas stories, hazlo con la cámara de acá, no con la de acá así vas a poder conseguir una mejor resolución a veces me preguntan, Jesús, ¿cómo grabas tus stories? ¿con qué cámara? o la de mi iPhone pero claro, honesta, entonces tienes que hacerla de acá además tienes el modo cine de una manera mejorada, de un upgrade del modelo antecesor y eso hace que se vea como oro en polvo buenas noticias amiguitos, ya tenemos iPhone 14 yo he elegido el Pro Max porque para lo que yo necesito, necesito las 3 cámaras necesito contenido lo más profesional posible esta cámara me salva muchísimas veces cuando no tengo mi cámara profesional a mano así que se los recomiendo, vayan a cualquier tienda claro a nivel nacional y van a poder llevarse el suyo